Ensalada fácil de espinaca, 250 gramos de espinaca fresca, 2 cucharadas soperas de nueces, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre balsámico o vinagre blanco, medio limón, sal al gusto y pimienta. Elaboración, primero hay que cortar y lavar las espinacas para estar seguro de que quedaron bien limpias. Yo las dejo en un bol con agua y un chorro de vinagre por un par de minutos. Mientras remojas tus espinacas puedes aprovechar para tostar tus nueces. Esto es opcional, las puedes echar también cortadas, laminadas y ya. Escurre las espinacas con un colador para luego disponerlas en un bol. Deja caer encima de las espinacas el jugo de limón. Si ese día no tienes limón puedes colocar un vinagre. Prepara el aliño en una taza mezclando el aceite, el vinagre, el sal y la pimienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!